Estamos en la casa de este hombre, Leopold Seda Senghor, el primer presidente de Senegal y uno de los mejores poetas africanos. Y ahora vamos a entrar en la casa de sus padres. Están cerrando, por eso abrimos todas las puertas. Aquí medio oscuras, me cago en la madre que nos perdió. Aquí es donde vemos, donde no vemos, los dormitorios de su padre y de su madre. Aquí ya lo vemos, el dormitorio de su padre. Bueno, el caso es que en esta casa es donde se vino a vivir después de que jugando con una escopetilla se pegase un tiro en la pierna. Aquí nos vemos, sus hermanas. Esta es la maravillosa vista que se veía desde su casa con pap. Aquí, los suelos llenos de conchas. Y aquí es lo que ellos llaman el reino de su infancia. El hombre que después sería presidente del país y fundador de la negritud, paseó por estos mismos pasillos y vio estas mismas hermosas flores. Y de aquí es de donde se fue a París a estudiar y donde conoció a sus amigos de la Martínica como Més César. Y fundó un movimiento de la negritud que intentaba reivindicar la cultura de los negros aquí en África y en Notre-Dame, en todos los territorios extranjeros. Nos despedimos desde la casa del presidente poeta Leopold Sedar Senghor. Gracias.